¿Qué es el fideicomiso? Y entonces debe de tener una vigilancia y debe de haber dictámenes, pero como lo observas en unos segundos de lo que te he dicho, ya se empezó a generar un mundo de papel que hay que revisar. Sí, es corrupción. Todo se reduce a corrupción y a impunidad. Porque aún el fideicomiso público en otros países siempre es auditado y siempre es realizado por instituciones privadas que le dan transparencia y certeza, cosa que no ha ocurrido aquí en los fideicomisos. Y basta con recordar FEMA, que es el equivalente a Fonden en Estados Unidos. Las grandes auditoras en Estados Unidos son las que auditan el destino, el uso de esos recursos. Que también pasa en Estados Unidos que se desvían y se abusan. Entonces eso le da de alguna forma cierta transparencia y castiga los actos de corrupción que tienen una legislación muy concreta y específica en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa también, en ciertos países. Y eso es lo que ha pasado aquí en México, que no has querido investigar y el fideicomiso se utiliza para actos de corrupción. Ahora, hacer una votación como la que hicieron los diputados, desaparecer 109, ¿y qué sin investigación? ¿No hay nadie que haya hecho mal uso de los 109 fideicomisos? ¿Le damos borrón con esto? Tú sabes cómo se maneja todo en la administración pública y habría que ver cuáles fueron las tarjetas informativas que les mandaron, donde decía, no tiene estructura, el dinero ya no está, o sea, si llegaron con ese tipo de tarjetas informativas y se basaron en eso, bueno, pues para mí sería muy arbitrario. Pero insisto que habría que ver hasta dónde dictaminaron por esto. Hay una situación, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, nunca ha emitido recomendaciones hacia los fideicomisos y es un dinero público. Incluso, recuerden ustedes que los de la Auditoría Superior se han, pues, autocalificado como impotentes para todos los fideicomisos creados en torno al petróleo. Por ejemplo. Y entonces, ¿quién investiga? Por eso. Gracias.